hola gente de youtube soy yo rapper y este es un show que es de unos mods mire este esta canción no esta determinada por eso por eso se ve igual que el primero pero estos dos están completos con sus charges y sus tracks ya se prenden los iconos pero y la música son covers osea no me lamentó y cortes es de chile pero quiero mostrarles a ustedes a empezar con este no como les iba a dicen a veces son covers porque son más recibió de haciendo música normal necesito a alguien para hacer los sprays de girlfriend y 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